¡Muy buenas gente! Esta vez vamos a resumir los más de mil capítulos de Pokémon en un solo video hasta llegar a donde está Ash actualmente, que es la Liga Mundial Pokémon. Todo comienza con la primera generación y 151 Pokémons. Ash Kepchum, un niño de 10 años, inicia su viaje para convertirse en un maestro Pokémon. Pero se queda dormido y obtiene como su primer Pokémon a Pikachu, un Pokémon de tipo eléctrico difícil de domar y que no quiere estar en su Pokébola. Mientras que su rival, Gary Oak, de su misma edad y nieto del Profesor Oak, también inicia su viaje. Ash, al salir del Pueblo Paleta, ve a Ho-Oh, un Pokémon legendario volando por un arco iris. En este viaje, Ash captura algunos Pokémon como Volvasore, Squirtle, Charmander, que luego se convertirá en el mitiquísimo Charizard. Caterpie, que se convierte en Butterfree, Pilloto, Krabby, Primit, Mug y 30 Tauros. Además, vence a los líderes de gimnasios recolectando sus medallas. Mientras que, en el camino, conoce al equipo Rocket, una organización que comercia ilegalmente con Pokémon y los derrota una y otra vez. A su viaje también se le unen dos líderes de gimnasio, Brook, el especialista en Pokémon tipo Roca, y Misty, especialista en Pokémon tipo Agua. Cuando Ash logra derrotar a los ocho líderes de gimnasio, se gana el derecho a entrar a la liga de la meseta Añil. Él gana todos los cuatro combates preliminares, mientras que Gary pierde su último combate. Aquí, Ash conoce a un entrenador muy parecido a él, Richie, el cual lo enfrenta en el primer combate de la liga. Ash comienza con Squirtle, el cual es derrotado por un somnífero de Happy, el Butterfree de Richie. Sigue Pikachu, que estaba muy cansado por haber combatido contra el equipo Rocket hace un momento, pero derrota a Happy con un Impact Trueno. Sippo, el Charmander de Richie, termina derrotando a Pikachu con su lanzallamas. Entonces, Ash saca su último Pokémon, Charizard. Charizard humilla totalmente a Sippo con su potente lanzallamas, pero cuando le toca pelear contra Sparky, el Pikachu de Richie, Charizard, decide no pelear, ya que no respeta a Ash como su entrenador, por ser muy novato. Y así, Ash pierde la pelea, habiendo llegado aquí hasta octavos de final en su primera liga. Ash regresa a Pueblo Paleta y el Profesor Oak le pide que traiga una Pokébola que no se podía transportar, la Pokébola GS del laboratorio de la Profesora Evie. En el camino, Ash libera a su Pidgeotto, que ahora es un Pidgeot, y Brook se termina enamorando de la Profesora Evie y se queda a ayudarla en su laboratorio. En su reemplazo, Ash conoce a Tracy, un artista Pokémon. Ash decide entrar a la competencia de las Islas Naranja, y para poder viajar por ahí consigue a un Lapras. En las Islas Naranja también hay una liga, pero para participar tiene que vencer a cuatro gimnasios, donde no se pelea, sino que se compite en pruebas con los líderes. Aquí encuentran a otros miembros del equipo Rocket, Botch y Cassidy. Ash captura a un poderoso Snorlax que le encantaba nadar, y por fin logra ganarse el respeto de Charizard al descongelarlo. Llega el momento cuando Ash completa las medallas y puede enfrentarse a una única batalla. 6 vs 6 contra el campeón de la zona llamado Drake. Drake comienza con Ditto y Ash logra ganar duramente con Pikachu debido a su espíritu de pelea. Sigue Onix y Ash saca a Squirtle, que había prendido el ataque de agua más fuerte de todos, la Hidrobomba. Gengar es el tercer Pokémon del campeón y confunde a Tauros, pero Lapras lanza un rayo de hielo que choca con su ataque de tinieblas y ambos terminan noqueados. Vinasaur es el que sigue, pero el Tauros de Ash regresa y lo derrota sacándolo por los aires. El Electabous de Drake derrota al Volvasor de Ash con un puño trueno, y el encargado de acabarlo es Charizard, con su tremendo movimiento sísmico. Así que Drake saca a su último Pokémon, el poderosísimo Dragonite, y Charizard termina siendo derrotado por una Furia Dragón, así como todos los Pokémon que le quedaban a Ash. Pero Pikachu, su último Pokémon, logra sostenerse de las antenas de Dragonite y lo termina con un impact trueno, ganando así Ash la Liga Naranja. Ya de regreso Ash encuentra a la familia de Lapras y lo libera, pero lo bueno es que Brook vuelve al equipo, aunque con un trauma que aflora cada vez que mencionan a la profesora Evie. Ash regresa a Pueblo Paleta y se enfrenta con Gary en un 1 vs 1 contra un Evie, pero Pikachu termina perdiendo ya que el Evie de Gary era más rápido y fuerte. A partir de aquí comienza la segunda generación, ya no son 151 sino 251 Pokémon. El profesor Onk ahora le pide a Ash llevar a la Pokébola GS a Kurt, un diseñador de Pokébolas. Además, también él quiere participar en la Liga Yoto de esa región. Ash atrapa a Totodile y a Chikorita, quien se pone celosa con Pikachu por el cariño de Ash. Lamentablemente aquí deja a Charizard en el Valle Charisífico, donde hay más Charizard salvajes para que él se haga más fuerte. Y créanme, esta escena es súper triste. Sumado a esto también se queda Squartle dejándolo con la oficial Jenny para que apague incendios en la ciudad. Y Volvasore se queda con el profesor Oak para mantener el orden de los Pokémon del rancho. Pero Ash también atrapa a otros Pokémon como Cyndaquil, Hiracross, un Nocturl Shiny, y llegan a entregarle la Pokébola GS a Kurt, pero él tampoco sabe lo que es. Chikorita evoluciona a Bailiff y a Ash le regalan un huevo de Fancy. Ash vence a los líderes de gimnasio y ahora, con las 8 de medallas, ya puede competir en la conferencia plateada. Ash gana sus combates hasta que le toca enfrentarse a su rival, Gary. Gary comienza con su Nidoqueen que derrota con hiperrayo a Tauros, pero Ash le devuelve la derrota cuando Hiracross, a pesar de tener la desventaja de tipo, le da un mega cuerno al Magmar de Gary dejándolo fuera de combate. Pero esta victoria solo dura hasta que Gary saca a su as, Blastoise, quien derrota a Hiracross y a Bailiff a la vez. Gary cambia su Blastoise para que descanse y lo intercambia por Arcanine, pero Ash lo one-shotea con un hiperrayo del poderosísimo Snorlax. Snorlax derrota también a Nidoqueen, pero él no puede contra el Scissors de Gary con su puño metálico. Scissors, además de derrotar a Snorlax, también derrota a Mok, hasta que el mítico Charizard de Ash lo fulmina con un lanzallamas. Golem trata de detenerlo, pero Charizard lo derrota lanzando una Furia Dragón y parece que a Charizard no lo para nadie. Sus últimos Pokémon son Blastoise y Charizard. Blastoise tiene la ventaja, así que Charizard se acerca para que no le caigan los ataques de agua y le da tremendo movimiento sísmico noqueándolo. Ash por fin derrotó a su mayor rival, Gary, y ahora avanza la siguiente ronda y le toca pelear contra Harrison, un chico que conoció justo antes de la liga. Harrison usa varios Pokémon que Ash no conoce, como Kecleon y Blaziken. Blaziken termina derrotando finalmente a Charizard en una gran batalla, haciendo que Ash se quede en cuartos de final de esta liga. Ahora, Gary, viéndose derrotado, dice que se dedicará a la investigación Pokémon. A partir de aquí comienza la tercera generación con 386 Pokémons. Aquí, Ash empieza en la región de Hoenn, pero al único Pokémon que se lleva ahora es a Pikachu. Además, Ash también tiene que separarse de sus amigos Brook y Misty porque tenían que regresar a sus gimnasios. Aquí, Ash conoce al equipo Magma y al equipo Aqua, las dos mafias de Hoenn, que querían expandir la tierra y el océano respectivamente, pero al final de la historia quedan disueltos. Al viaje de Ash también se unen los hijos de un líder de gimnasio, May, una chica que va a descubrir que prefiere los concursos Pokémon a las batallas, convirtiéndose en una coordinadora Pokémon. Y también se une su hermano menor, Max, un sabelotodo de todos los Pokémon. Y cuando parecía que no lo veríamos en un tiempo, regresa Brook, que ya había resuelto sus problemas en el gimnasio. Así que, esta región, Ash, también captura a Pokémon nuevos, como el inicial de tipo planta, Trico, también captura a Zuelow, Corpish, Torkoal y Glalie. Además, durante toda la temporada y con mucho entrenamiento, Ash logra que Pikachu aprenda el movimiento Cola de Hierro para enfrentar sin problema a los Pokémon de tipo tierra. Aquí, también gana las 8 medallas de la liga, pero tiene 3 meses libres para entrenar. Extrañamente, Ash decide usar únicamente los Pokémon que atrapó en la región de Hoenn. Y en su pelea de la liga, se enfrenta con un amigo suyo, Morrison, que al inicio estaba perdiendo 3 Pokémon, pero hasta que usa su Stilix con quien logra remontar. Sin embargo, Ash derrota a Stilix con su Grovel y avanza a la siguiente ronda. Ya en cuartos de final, Ash enfrenta a Tyson, que también tiene un Sceptile. Así que, Ash saca a su Glalie y ambos se noquean al mismo tiempo. El siguiente Pokémon de Ash es Torkoal, quien derrota a Shiftry con un Lanza Llamas, pero no puede contra el tremendo aplastón de Hariyama. Luego, Corpish también es derrotado por el mismo golpe de Hariyama. Sin embargo, aquí viene el super efectivo ataque de Zuelow, que termina por noquear por fin al resistente Hariyama. El siguiente es el Donphan de Tyson, que parecía que ganaría con su rodada, pero Zuelow lo manda a la lona con un ataque de vuelo. Ahora Zuelow se enfrenta al poderoso Metagross, y no tiene nada que hacer contra su hiperrayo. Así que Grobile va por ese Metagross y apunta a un solo sitio dañándolo, pero Grobile también cae con el Puño Meteoro. Así que Pikachu usa su trueno a quemarropa para derrotarlo. Pero el último Pokémon de Tyson es un Meowth con botas. Parecía fácil porque Pikachu ha vencido muchas veces al Meowth del equipo Rocket, pero este Meowth usa ataques eléctricos para anular la electricidad de Pikachu. Y su último truco es también usar cola de hierro sorprendiendo a todos, y con un choque de poderes del cual finalmente Meowth logra salir en pie. Así que Ash queda descalificado de la liga, y finalmente Tyson también gana la final y se corona como el siguiente campeón de la liga joven. Max y Mei vuelven con su padre y Brook se separa nuevamente. De camino a casa Ash se enfrenta con Agatha y su Gengar, una entrenadora del Elite Four, y se entera aquí que hay una batalla de la frontera, un concurso contra seis entrenadores muy hábiles, y si gana se enfrentará con el líder de este grupo, el Cerebro de la Frontera. Ash le pide a Charizard que regrese del Valle Charisífico para que le ayude en estos combates. En su primera batalla, su Charizard pelea contra un Articuno, y Ash logra derrotar por fin a su primer Pokémon legendario. Ash va por las demás medallas de la frontera con Pikachu aprendiendo su nuevo ataque, la Tacleada de Volteos. Es aquí donde también Grovile evoluciona en Sceptile, y Ash gana sus seis batallas, ganándose la oportunidad de enfrentarse al Cerebro de la Frontera, Brandon. Ash pierde las dos primeras batallas contra este Cerebro de la Frontera, una de sus Sceptile contra Regirock, y otra de Torkoal contra Registeel, pero en un tercer intento logra ganar con los tres iniciales de Kanto, Charizard, Bulbasaur y Squirtle. Y claro, no podía faltar Pikachu, contra el Duskloops, Ninjas, Solrock, y finalmente, el legendario Regi Ice. Tras haber ganado, a Ash le proponen ser un Cerebro de la Frontera también, pero él lo rechaza por seguir conociendo el mundo. Ash regresa a Pueblo Paleta, y aquí se encuentra nuevamente con Gary, y tienen una batalla un uno versus uno, Pikachu contra Electivire. Pero esta vez, Gary se lleva la victoria, aguantando la tacleada de Voltios, y dando un potente golpe trueno. Gary le dice que no se confíe, que hay muchos más Pokémon en la región de Sinnoh, y aquí comienza la cuarta generación, con 493 Pokémon, con Ash dejando a todos sus Pokémon excepto a Pikachu, y esta vez, también a Ipom, que había atrapado hace un tiempo, y se había escabullido en su barco rumbo a la región de Sinnoh. A esta aventura se le une Dawn, una entrenadora novata que quiere ser una coordinadora Pokémon. En esta región, Ash atrapa a un Starly, que pronto evolucionaría a Staraptor. También al inicial tipo planta, Turtwig, que evolucionaría en Tor Terra, en las batallas de los gimnasios. Aquí, Ash tiene un nuevo rival, Paul, contra quien pierde todas las veces, mientras que, va recolectando también las medallas de gimnasio. Paul vota a su Chimchart, diciéndole que es un inútil. Ash, al ver esto, no puede aguantarlo, y le pide a ese Chimchart, que viaje con él. Durante el viaje, Ash intercambia a su A-Pon, con Weasel de Dawn, y también atrapa a un Glyger, que logra evolucionar con garra afilada, para convertirse en Glyscore. Conocen a Cynthia, una miembro del alto mando de Sinnoh, que vence fácilmente a Paul, y se enfrenta a la magia de Sinnoh, al equipo galáctico. Por último, Ash atrapa a un Pokémon dragón, Gible. Ash llega a reunir todas las medallas de Sinnoh, y pasa todas sus batallas de liga, hasta que, en cuartos de final, se enfrenta con su archienemigo, Paul. El Infernape de Ash, en su primera batalla, derrota al Aggron de Paul, con su super golpe. Weasel noquea al Gastrodon de Paul, con su puño de hielo, pero quien lo derrota, es el Trapion de Paul, con sus misiles aguja. Trapion sigue con la racha, y derrota también a Staraptor de Ash, y a Tor Terra también. Infernape derrota a Ninjas, con otro super golpe, y limpia el terreno de púas tóxicas. Ahora, Pikachu derrota al Froslass de Paul, con una embestida, y el Gliscor de Ash, usa Colmillo de Fuego, contra Trapion, y por fin derrotándolo. Hasta que llegamos al último Pokémon de Paul, Electivire, y derrota a Gliscor, con un caratazo. Pikachu lo enfrenta, pero es derrotado, con un caratazo también, ya que su electricidad, no le hacía efecto. Así que, todo se decidirá, entre el Infernape de Paul, que abandonó, contra el Electivire de Paul. Infernape resiste, todos los impactos eléctricos, de Electivire, solo para demostrar, que no es un Pokémon patético, como lo dijo Paul. Para finalmente, acabar con Electivire, con un ataque bombardeo, tan poderoso, que hasta el color de las llamas, cambió. Ahora son azules, para que en la semifinal, se enfrente, contra un entrenador, que básicamente, hackeó el anime, Tobias. Tobias había pasado, todo el torneo, con un solo Pokémon, Darkrai. Él, duerme al Giracross de Ash, y lo derrota. También a Torquoil, y a Gible, con energía oscura, hasta que llega Sceptile, y a punto de tenacidad, logra algo imposible, despertar del abismo negro, para darle una hoja afilada, tan fuerte, que por primera vez en la liga, alguien, derrota al primer Pokémon de Tobias. Así que, lo obligan a sacar, a su segundo Pokémon, e increíblemente, es otro legendario, Latios, quien derrota fácilmente, con Giga Impacto, a Sceptile, y a Zuelo, con Ataque Resplandor. Pero, finalmente, empata en un doble Knockout, con Pikachu, con una tacleada de Voltios, combinada con una cola de hierro. Ahora, Ash, se va a la región de Junova, junto a su mamá, y al profesor Oak, donde comienza aquí, la quinta generación, con 649 Pokémon. Pero, Ash, decide quedarse en esa región, para conseguir las medallas, y aquí conoce a un nuevo rival, Trip, quien derrota a su Pikachu, con un inicial, a su vez, que conoce a Iris, una entrenadora, que va a especializarse, en el tipo dragón, y que será la futura, campeona de Junova. También se une a este equipo, Zyland, un líder de gimnasio, de esta región, y como en todas las regiones, Ash, va ganándose las medallas, para entrar a la liga Junova. Aquí, Ash, captura un Piddle, que evolucionará, en Onfessant, un Tepic, el inicial tipo fuego, que evolucionará, en Pigknight, un Ashowat, el inicial tipo agua, un Snivy, el inicial tipo planta, un Scraggy, y un Sandile, que luego se convertirá, en Crocodile, un Swadloon, que se convierte, en un Livani, un Palpito, un Roggenrola, que evolucionará, a Voldor. Y aquí, nuevamente, se encuentran, con Cynthia, pero esta vez, se enfrenta, con Iris, y por supuesto, le gana fácilmente. Ash, se enfrenta, en su primer combate, de liga, con su rival, Trip, que le había ganado, todas las batallas anteriores, en una batalla, de uno versus uno, Pikachu, vence a Cerperior, de Trip, con una electro bola, combinada, con una cola de hierro. De esta manera, Ash, llega hasta los cuartos de final, enfrentándose, a un joven despistado, entrenador, llamado Cameron. El Voldor de Ash, pierde contra el Hydregon, de Cameron. Ashowat, también es derrotado, por Hydregon, con una carga dragón, pero el que logra, controlar la situación, es Pigknight, quien lo derrota, con un lanza llamas, y un caratazo. Cameron saca a Ferrothrong, pero Pigknight, lo derrota, con un super efectivo, lanza llamas. Ahora, el Samuro, de Cameron, derrota, por fin, al Pigknight, con un Aquajet, pero Pikachu, lo noquea, con su ya confiable, cola de hierro. Su Anna, también es derrotado, por la electro bola, de Pikachu. Cameron, comete un error, de principiante, y solo saca, cinco Pokémon, en vez de seis. Su último Pokémon, es Riolu, quien vence a Onfezant, en un tiro circular. Y en plena batalla, contra Snivy, Riolu, evoluciona a Lucario, y vence con una auda esfera. Así que Pikachu, regresa a la batalla, aunque extremadamente cansado, haciendo que Lucario, venza a la electro bola, de Pikachu, con su aura esfera. Ahora sí, habiendo derrotado a Ash, Cameron, avanza a la siguiente ronda. Ash, ahora va a la región de Kalos, y vemos la sexta generación, ahora con 721 Pokémon. Aquí, se une al grupo Serena, una chica que Ash, ya conocía desde pequeño, cuando fueron a un campamento de verano, del profesor Oak, pero Ash no la recuerda. Sin embargo, Serena está enamorada de Ash, desde ese tiempo. Al grupo, también se le une, un muy joven líder de gimnasio, Clemont. Aquí, Ash, conoce que existe la Mega Evolución. La Mega Evolución, funciona si es que tienen una Mega Piedra, y una fuerte conexión con su entrenador. El Pokémon puede evolucionar, temporalmente en batalla. Aquí, en Kalos, Ash, captura a Frokkie, el inicial tipo agua, que evolucionará a Greninja, y vaya, que posiblemente sea su Pokémon más fuerte. También, captura un Fletching, que terminará evolucionando en Talonflame. También, atrapa a Hawlucha, un Goomy, que evolucionará a Gudra, y un Huevo, que se convertirá en Noivern. El rival de Ash, en esta región, es Alan, que lo derrota múltiples veces, y a pesar de que Ash tiene un fuerte vínculo con Greninja, se encuentran con Dianta, la campeona de Kalos. Ash, la reta con su Greninja, el cual, en plena batalla, muestra una transformación muy especial. El Gardevoir de Dianta, se ve obligado a mega evolucionar, y aún así, parecía que no sería suficiente, pero Greninja aún no maneja bien esta transformación, y cae exhausto antes de terminar el combate. Se descubre que esta transformación es una metamorfosis afectiva. Ash y Alan consiguen ahora todas sus medallas, y aquí, pasa algo que nunca había sucedido antes. Ash se encuentra en una final de liga, peleando contra su rival. Alan comienza con un Tiranitar, pero Pikachu le termina ganando, empapándolo de agua, y lanzándole una Electrobola. Es el turno de Noivern de Ash, pero es derrotado por un rayo de hielo, y una cuchillada nocturna de Weavile. Entonces, Howlucha derrota a ese mismo Weavile con su plancha voladora, seguido del B-Sharp de Alan, usando guillotina para derrotar a Howlucha. Ahora, la batalla es aérea, el Talonflame de Ash contra el On-Pheasant de Alan, y termina en un doble KO. Le toca el turno nuevamente a Pikachu, que derrota al poderoso Metagross, colocándose encima suyo, y lanzándole un Attack Trueno y una Cola de Hierro. Ahora, regresa el Charizard de Alan a la batalla, y derrota a Pikachu con una Garra Dragón, y regresa a su Pokebola. Así que Ash, manda a Gudra contra B-Sharp, pero es derrotada con una guillotina. Hasta que Ash, por fin, saca a su Greninja, que derrota a ese B-Sharp, de un solo Shuriken de agua. El Charizard de Alan regresa a pelear como Mega Charizard, y Greninja se transforma en Greninja Ash. Chocan el Shuriken de agua y el Anillo de Fuego de Charizard. Ambos caen, pero Charizard logra resistir, y Alan gana la Liga de Kalos. Entramos ahora a la séptima generación con 809 Pokemons. Ahora Ash va de vacaciones a la isla Melemele, y el profesor Oak le pide a Ash entregar un huevo a su primo en Alola, el cual termina siendo el director de una escuela Pokemon a la que Ash termina asistiendo como alumno. Tapu Koko, un Pokémon legendario, le entrega a Ash una pulsera con el que puede activar un movimiento especial, el movimiento Z con Pikachu. En esta región, Ash atrapa un Rowlet, el inicial tipo planta, un Litten, el inicial tipo fuego de Alola, que evoluciona en Torrocat, un Rockroof, que evoluciona en Lycanroc, un Meltan, que reúne a otros Meltan, y evoluciona en Melmetal, y por último, un Poipol, un Ultraente proveniente del Ultraespacio, que evoluciona en Naganadel. El rival de Ash en esta región es Gladeon, pero aquí no debe recolectar medallas, sino que debe derrotar a 4 Cajunas, y para llegar a ellos, debe pasar por varias pruebas antes, como derrotar a algunos Pokemons dominantes, que son más fuertes que el resto. El profesor Kukui de la Academia Pokémon, se lleva a la clase a la región Kanto, donde está la casa de Ash, y aquí se encuentran con Brook y Misty. Ellos tienen una batalla contra los compañeros de clase de Ash. Brook le gana con Mega Stilix a Kiawe, y su Tortonator, mientras que Misty con Psyduck, derrota a Lana y Malou al mismo tiempo. Pero lo mejor, es que al final, Misty tiene una batalla contra Ash, y nos muestra una gran sorpresa. Un Mega Gyarados va a enfrentar al Pikachu de Ash, pero increíblemente, Pikachu lo termina derrotando con su movimiento Z. Ash resuelve un problema con los Ultraentes, y después de derrotar a los 4 Cajunas, se crea la Liga de Alola, donde todos pueden participar, y como no hay requisitos, todas las batallas son bastante sencillas para Ash, hasta que le toca pelear contra Gladeon, en un combate 3 vs 3. El Melmetal de Ash, es derrotado por Sylvalai, con un multiataque. El segundo Pokémon de Ash, es Pikachu, y este, vence a Sylvalai, impulsándose con su Electrotela, para que su cola de hierro cause más daño. Gladeon saca a Zorroak, que termina empatando con Pikachu, y por último, ambos, sacan a sus Lycanrocks. Gladeon tiene a la forma nocturna, y Ash a la forma crepuscular. Todo parecía perdido para Ash, hasta que Lycanroc de Ash, usa contraataque, contra el contraataque, de Lycanroc de Gladeon, y de esta manera, Ash gana, convirtiéndose en el actual campeón de Alola. Ahora Ash, reta al profesor Kukui, el enmascarado royal, en una batalla de exhibición, el entrenador más fuerte de Alola. El incinerror de Kukui, se enfrenta al Torracat de Ash, pero Ash lo cambia por Lycanroc. Kukui cambia por Bravery, y derrota a Lycanroc con Ala de Acero. El Rowlet de Ash pelea contra Bravery, y lo vence con Ave Brava. Binazor es el siguiente Pokémon de Kukui, y vence a Rowlet con Látigo Cepa. El Torracat de Ash, vence a su Binazor con Llamarada, mientras que, el Empoleon de Kukui, derrota a Pikachu con un Remolino. Melmetal derrota a Empoleon con un Ferro Puño Doble, e incinerror derrota a Melmetal con un Anillo de Fuego. El Lucario de Kukui se enfrenta ahora al Naganadel, el Ultra Ente, que lo derrota con Pulso Dragón. Incinerror versus Torracat nuevamente, ambos usan movimiento Zeta, y Torracat lo vence con una venganza, y evoluciona también a Torracat, pero este queda fuera de combate. Y la sorpresa final es ver a Tapu Koko, quien decide ir con Kukui para pelear contra Ash. Y Ash hace lo propio sacando también a su Ultra Ente, Naganadel, quien termina siendo derrotado con un trueno. Ahora se enfrentan el Pikachu de Ash versus Tapu Koko. Ellos usan su movimiento Zeta, la cólera del guardián, y Pikachu usa su Giga Rayo Fulminante, pero sin embargo Pikachu termina venciéndolo. De esta manera Ash no solamente se corona como el campeón de Alola, sino como el entrenador más fuerte de esa región. Ahora comienza Pokémon Viajes en la región de Galar. Esta es la octava generación con 898 Pokémons. De camino a Pueblo Paleta, Ash conoce a Gou y al Profesor Cerise, y ahora su nuevo objetivo es viajar por todas las regiones. Como ahora ya no estará fijo en una sola región, Ash atrapa varios Pokémon que ya conocíamos, como Dragonite, Gengar, Riolu que evolucionará en Lucario, y otros de esta generación como Dracovish y Sirfetch, la evolución especial de Farfetch. Ash conoce al campeón mundial Pokémon, Lionel, y claro, inmediatamente lo reta con Pikachu, el cual sufre una transformación especial, el Gigamax, la mecánica de esta región, que hace crecer de manera inconmensurable al Pokémon si tienes una banda especial, que claro, aquí Ash consigue de gratis por parte del campeón, y a pesar de dar una buena batalla, es derrotado por el Gigamax Charizard del campeón. Ash quiere la revancha, pero para poder pelear otra vez con Lionel, Ash decide entrar a la Serie Mundial de Coronación, y va derrotando entrenadores de diferentes regiones, líderes de gimnasio como Corrina, Judith, y también a su amiga Iris. Y claro, que también pierde algunas batallas, y por fin se demuestran los años de experiencia en tantas regiones, porque Ash logra subir al rango de los 8 mejores del mundo. Aquí están Lionel, el campeón mundial, Cynthia, alto mando de Sinnoh, Steven, campeón de Hoenn, Lance, alto mando de Kanto, Dianta, alto mando de Kalos, Alan, campeón de Kalos, y Iris, campeón de Junova, y por supuesto, finalmente, el más reciente campeón de Alola, Ash Keptum. Lionel humilla a Alan, usando solo 2 Pokémon contra todo su equipo de 3, resaltando la pelea entre sus 2 Charizard, que a pesar de que Alan tenía una mega evolución, el Charizard de Lionel lo derrotó sin ninguna transformación. El mítico Lance es derrotada por la campeona de Kalos, Vianta, donde su Gardevoir termina derrotando al Dragonite de Lance. Nuestra querida Iris no es rival para la todo-poblada, poderosa Cynthia con su Garchomp, y en la primera batalla, Ash derrota a Steven, que tenía su Metagross con un movimiento Z de Pikachu. Ya en semifinales, Lionel derrota a Dianta fácilmente, usando solo 3 Pokémon contra su equipo de 6. Increíblemente, en la batalla de Cynthia contra Ash, cuando pensábamos que no iba a tener ninguna posibilidad de ganar, nuestro campeón de Alola logra vencerla con una épica batalla, donde los que más se lucían son Sirfetch, que se desmaya de pie y Megalucario con su esfera oral. Hasta que por fin llegó la final del campeonato mundial, Lionel vs Ash. Lionel solicita que cambien las reglas y se puedan usar todas las dinámicas en este combate. De esta manera, Ash podrá usar el movimiento Z, la Mega Evolución y el Gigamax a la vez. Cinderace es el primer Pokémon de Lionel, y Ash usa a Pikachu, pero los ataques eléctricos no le afectan, porque Cinderace tiene la habilidad Libero, que cambia su tipo al ataque que haga, y al hacer ataques de tierra, es inmune a la electricidad. Ash cambia a Gengar con Gigamax, y Lionel manda a Inteleon, pero no puede hacer nada contra el Maxiácido de este Pokémon. El siguiente Pokémon de Lionel es Mr. Rhyme, que congela a Gengar derrotándolo ahora que ya perdió su Gigamax. Lionel hace que Mr. Rhyme coloque un campo psíquico que aumenta sus poderes en el campo de hielo, pero Ash saca a Sirfetch y limpia el campo con sus Cortes Furia, terminando derrotando a Mr. Rhyme con Megalucario y su Auresfera. Lionel ahora saca a su Dragapult y le da un Lanza Llamas a Lucario, así que Ash lo cambia por Dracovish, quien está a punto de ganar la batalla, pero Dragapult usa su Cola Dragón y fuerza el cambio por Dragonite. Vuelve a usar nuevamente Cola Dragón y ahora vuelve a enfrentar a Lucario. Dragapult usa Attack Trueno y deja paralizado a este Pokémon, que ahora lo tiene a su merced y puede usar su Lanza Llamas derrotándolo. Ahora Ash saca a Dragonite y usa Dracometeor para inutilizar las Dracoflechas y embiste con el cuerpo a Dragapult y por fin termina derrotándolo. Todos los Pokémon de Ash están bastante dañados, así que Lionel saca a Rillaboom y ataca con batería, salto a Dragonite reduciendo su velocidad. Dragonite usa Garra Dragón, pero Rillaboom esquiva todo con Acrobata y derrota a Dragonite con un golpe. Así que ahora Ash saca a Sirfetch que conecta tremendo asalto estelar. Rillaboom repite la estrategia con la que derrató a Dragonite y a pesar de que Sirfetch iba con todo usando su escudo como patín, también lo termina derrotando. Ash saca ahora a Dracovish con una carga a Dragon imitando el espíritu de lucha de Sirfetch y ahora sí termina derrotando a Rillaboom. Lionel saca nuevamente a Cinderace que esquiva los ataques de Dracovish y lo derrota con una patada a salto alto. Ahora ambos cambian de Pokémon. Lionel saca por fin a Charizard y Ash únicamente le queda a Pikachu. Lionel no lo duda y usa el Gigamax con Charizard lanzando un super ataque de roca, pero Pikachu lo esquiva y lanza cola de hierro que no le hace casi nada al tipo fuego. Y ahora Gigamax Charizard lanza Maxi Draco que daña mucho a Pikachu, pero Ash le da su gorra a Pikachu y esto solo puede significar una cosa, el Movimiento Z. Chocan la Giga llamarada versus el Movimiento Z que hasta ahora no había sido soportado por nadie, pero tremendo choque de poderes hace que el Pokémon legendario Eternatus vaya a reparar el cielo lleno de energía Gigamax. Charizard regresa a la normalidad porque ya terminaron los tres turnos de transformación, pero Eternatus recarga las pulseras Gigamax de Lionel y Ash. Aprovechando esto, Lionel usa el Gigamax en Cinderace. Ambos lanzan sus ataques más poderosos en esta forma, pero es Cinderace el que termina siendo derrotado por Pikachu. Así que nuevamente quedan Charizard versus Pikachu. Charizard lanza llamarada, pero Pikachu bloquea con Electrotela. Ambos empatan sus ataques, pero Pikachu está mucho más dañado. Pikachu está esquivando todo lo que puede y los ataques que le caen los amortigua con su electricidad. Tremenda precisión la de Pikachu. Hasta que recibe una llamarada, quema ropa y Pikachu comienza a ver borroso y cae al suelo. Y aquí viene la parte más emotiva porque vemos como Pikachu siente como todos los demás Pokémon lo están apoyando. Volvasore, Squirtle, Charizard, Butterfree, Pidgeot, todos los Pokémon que Ash atrapó en la región de Kalos, en Yoto, en Joen, en Sinnoh, en Junova, en Kalos, en Alola y por último en el actual Galar. Así que Pikachu se levanta y lanza su clásico attack trueno y ambos chargean con sus poderes. Y de pronto pasamos a una escena en donde Pikachu despierta en el hospital y Ash lo felicita por su último ataque. Todos en ese momento habíamos pensado que Pikachu ya había perdido, pero Pikachu recuerda lo que sucede después de su último ataque. Y fue tanta su convicción de ganar que le terminó dando un cabezazo a Charizard, dejándolo inconsciente y por fin, luego de 25 años, Ash por fin cumplió su sueño de ser un maestro Pokémon. Ash, nuestro Ash, es ahora el nuevo campeón mundial Pokémon y es el mismo Lionel que le entrega el trofeo de ganador. Y tal vez aquí terminen las aventuras de Ash, Kepchum de Pueblo, Paleta, pero si tú vienes del futuro, coméntanos si las aventuras de Ash continúan en las siguientes temporadas. Sin más, nos vemos pero en el próximo video. ¡Felicitaciones Ash!